Hola, ¿qué tal? Soy Walter. En este video vamos a platicar de las acciones de Amazon. ¿Por qué estas pueden ser una buena opción para invertir en el año 2022? Y a lo mejor, ¿puedes estar diciendo de que estoy loco diciendo que las acciones están baratas? Quédate hasta el final, mira todos los números y ya luego juzgas y me dices qué es lo que piensas. Especialmente, mirando que la acción de Amazon actualmente a precio de $2,151 tiene un PE ratio de $51.61 que es un PE ratio alto y otra cosa, mirando que en el último reporte de ganancias que esta dio el forecast que dieron no es tan bueno va a ser el crecimiento más bajo que han visto desde la era.com la burbuja de las.com y es cierto que ese último reporte financiero fue desastroso y pues yo no voy a venir a defender a la compañía o a tratar de endulzar los números y decirte que no fue tan malo lo que sí te puedo decir es que el segmento de ventas por internet e-commerce es el que le fue mal al segmento de AWS de sistemas operativos y servicios de la nube a este le fue súper bien y todavía hay algo muy rescatable de lo que es ese segmento de ventas por internet lo que es el advertising revenue ventas por servicios de publicidad todavía creció un porcentaje bastante decente y la razón por la que yo estoy comprando estas acciones no es tanto por lo de las ventas por internet sino que es por estos dos segmentos AWS y el segmento de publicidad que han estado creciendo a una tasa súper alta e incluso si ese crecimiento se va yendo hacia abajo porque una vez que esos negocios se vuelven tan grandes pues es más difícil crecer a esos mismos porcentajes todavía estos tienen buen potencial y pienso que es lo que va a terminar impulsando a la acción y es lo que en el futuro le va a dar a la acción esa market cap que va a ser mucho más grande de lo que es actualmente otra cosa que tienes que tener en cuenta sobre ese último reporte que dieron es que las ganancias salieron bien mal pero es que de la manera en la que las compañías que tienen inversiones en otras compañías se les requiere que reporte ha cambiado creo que ese cambio lo hicieron como en el 2019 y Amazon tiene una gran inversión en la compañía de carros eléctricos Rivian y de la manera en la que ellos tienen que reportar su inversión es que en el trimestre si la inversión que tienen sube o baja de valor ese incremento o lo que baje lo tienen que reportar en sus ganancias aunque no están vendiendo la inversión pero todavía va a aparecer allí en las ganancias netas ya sea como incremento o lo que baje y es lo que en este trimestre hizo de que las ganancias se vieron mucho más feas porque fueron más de 7 billones de dólares que reportaron de pérdida de Rivian pero pues ese segmento o esa inversión pues no la van a vender que yo sepa por el momento así es que pues las ganancias si miras el gap earnings como que es un poquito mentiroso y pasa con todas las compañías que invierten en otras por ejemplo si tienes acciones de Berkshire Hathaway tienes que ver las ganancias ajustadas de cada trimestre o de cada año para que puedas ir viendo en verdad como las ganancias reales de esa compañía pues van cambiando y lo mismo con Amazon deberíamos de ver más lo que son las ajustes earning per share ahora vamos a ir a la computadora para poder mirar esos números de estos dos segmentos y vamos a ver haciendo un estimado que tanto pudieran llegar a costar las acciones de Amazon aquí en los siguientes cuatro años aquí tengo la información que pude encontrar de los últimos años de el segmento de AWS y el segmento de advertising el de publicidad y podemos ver que el crecimiento ha sido fabuloso desde aquí donde comenzaron a reportar en 2016 el último trimestre 3.53 billones en ventas hasta el último que han reportado aquí en el primer trimestre del 2022 18.44 en el caso de advertising no tiene mucho que lo comenzaron a reportar comenzaron aquí a 4.98 billones de dólares en el tercer trimestre de 2020 y ahorita el último en el 2022 el primer trimestre fue de 7.88 billones de dólares es un montón de dinero mirando los últimos 12 meses son 48.43 billones de dólares que ha estado generando la publicidad para Amazon y aquí pueden ver el crecimiento que ha tenido estos segmentos al menos con la información que ellos nos han dado e igual aquí con el de AWS aquí están los crecimientos que cada trimestre ha tenido inicialmente cuando lo comenzaron a desglosar este segmento estaban creciendo al 44 51 pueden ver que el crecimiento era bastante pero a medida que ese segmento ha ido creciendo tanto en los últimos 12 meses este ha sido 67.14 billones de dólares de ventas de ese segmento es una locura de verdad y si es cierto que el crecimiento pues ha ido hacia abajo y es que si ese segmento continuara creciendo a estos porcentajes eventualmente se llegaría a convertir mucho más grande que toda la economía del mundo y pues simplemente no puede pasar así es que es lógico que vayan yendo hacia abajo ya por este lado tengo lo que es el operating income el operating income básicamente es el net income que el segmento está generando pero a este se le quita lo que son los impuestos y los gastos que la compañía ha tenido en intereses de este segmento de publicidad todavía no dan información porque recientemente tiene dos años que comenzaron a desglosar esa información pero de este de AWS de ese si nos dan la información y como pueden ver un segmento que tiene ventas de 67 billones de dólares está creciendo arriba de un 30 35% y tiene estos márgenes operativos que aquí podemos ver que ha ido de 26.19% desde la primera vez que ellos lo comenzaron a desglosar hasta este último que ha sido un 35.35 es un número súper bueno teniendo en cuenta de todo ese crecimiento que este segmento tiene que es lo que quiere decir esto es que de cada dólar que a este segmento le está entrando en ventas al final 35 30 centavos dependiendo de lo que sea ese porcentaje al final terminan quedando como ganancias antes de esos intereses y el gasto de impuestos no únicamente están creciendo esas ventas sino que el margen operativo va mejorando y esto es algo que a los inversores les gusta mucho y es lo que hace de que al final los inversores terminen pagando unos ratios por estos segmentos ya mirándolos individualmente que son bien altos ya mirando aquí lo que es ya poniéndolo año sobre año podemos ver el crecimiento de AWS 2017 42.31 47% en el 18 36% en el 19 29% en el 2020 en el 2021 37% y yo les diría que traten de buscar una compañía que tenga 67 billones de dólares en ventas anuales y miren los márgenes operativos y el crecimiento que están teniendo y les apuesto que no van a poder encontrar otra compañía que tenga estos márgenes y que tenga ese crecimiento a lo mejor van a encontrar uno una compañía que está creciendo a ese nivel o incluso más alto pero no va a tener esos márgenes o puede ser de que encuentre una compañía que tenga márgenes que sean mucho mejores que estos pero no va a tener ese crecimiento y al final del día a mí este segmento es lo que más me gusta porque al final termina siendo como un tipo de utilidad porque todas esas compañías que tienen esos sistemas operativos o que están guardando su información con ellos no es cosa de que se van a ir con otras compañías AWS es la más grande aunque es la que está creciendo en segundo lugar Azure que es de Microsoft tiene crecimiento mucho más alto que AWS pero es porque es un poco más pequeña que AWS pero esta esos crecimientos son bárbaros y ya mirando aquí los estimados por ejemplo en el 2021 crecieron a un 37% y como les digo es de esperar de que esos porcentajes de crecimiento pues se van a ir yendo hacia abajo con el pasar del tiempo yo aquí haciendo mis estimados y tratando de ser un poco conservador en el último habíamos visto en el del primer trimestre que crecieron a un 35 no perdón estoy mirando en el equivocado era 36.59% fue lo que crecieron en el primer trimestre no esperaría de que en los otros trimestres vayan a crecer a ese mismo porcentaje así es que me estoy yendo un poco conservador estoy teniendo en cuenta aquí en este estimado en esta línea de aquí de que ese crecimiento va a ir decreciendo un 3.5% cada año hasta aquí hasta el 2026 cada año va bajando un 3% ya pueden mirar de que si tenemos esto en cuenta para el 2026 con este estimado AWS debería de estar creando 200 billones de dólares en ventas anuales que es una locura y pensar de que todavía vayan a estar creciendo a un 19 20% es algo increíble ya luego aquí hice otra línea en esta otra línea lo hice un poquito diferente ya esta lo hice un poquito más agresivo quitándole nomás un 3% cada año que va a ir decreciendo el porcentaje de crecimiento ya aquí son 83 baja de 37 a 34 nos daría un total de ventas para el año 2026 estimado de 204 puntos 91 billones de dólares que todavía es una locura pero yo creo que todavía es bastante alcanzable todo eso de poner la información en la nube es algo que todavía tiene bastante crecimiento todas las compañías lo están haciendo y es que es mucho más conveniente y muchas compañías están utilizando esos servicios operativos porque simplemente les conviene más les genera mucho más ahorros de lo que están pagando por los servicios y hay crecimiento en todas partes yo no he escuchado a ningún analista que diga que esos servicios van a parar va a parar el crecimiento al menos pues es lo que se está diciendo y ya luego mirando lo que es el segmento de advertising tenemos aquí para el 2021 crearon 31.17 billones de dólares en el último trimestre cuánto eran 23.51% que a pesar de que el segmento de las ventas por internet no le está yendo a nada bien todavía creció un 23.51% y es lo que les decía que eso es bastante rescatable de lo que son las ventas por internet y yo pienso de que una vez de que se estabilice un poco y que mejore las ventas por internet al menos ese segmento de publicidad yo pienso que debería de mejorar pero me voy a ir conservador teníamos aquí 23% 23.51% le vamos a poner de que para este año 2022 va a bajar el crecimiento a un 21% pero ya si ese crecimiento regresa a esos porcentajes locos de más del 30% esta evaluación que vamos a obtener va a mejorar considerablemente y ya luego le vamos a ir bajando un 2% cada año y ya con esto llegaríamos para el año 2026 estimando 68.24 billones de dólares bueno ahora vamos a utilizar estos números estimados que tenemos aquí para tratar de sacar un valor estimado que la compañía debería de tener para el año 2026 pues yo si estoy invirtiendo en Amazon no estoy invirtiendo para el siguiente mes para los siguientes tres meses es cierto de que la acción de donde está ahorita puede llegar a los $2,000 $1,800 pero si lo estamos mirando a 3, 4 años yo pienso que los resultados que esta va a dar van a ser buenos y me parece que los números que estoy utilizando no estoy diciendo nada loco me parece que son bastante conservadores y si esos números a lo mejor no se llegan a dar de esa manera si a lo mejor en ese crecimiento de AWS ir bajando digamos en vez de bajar 3.5% va bajando 4% y esta en vez de ir bajando 2% a lo mejor baja 3% cada año todavía tenemos espacio para que esta evaluación se ajuste y yo pienso que al final como les digo mirándolo a 3, 4, 5 años todavía la acción yo pienso que puede dar ganancias en este caso lo que hice es que tomé este número bueno de aquí lo saqué ese número mejor dicho de ese estimado me fui con el más conservador que había utilizado en el que se iban ir yendo hacia abajo las ventas 3.5% cada año para AWS y teníamos de que el operating margin actual estaba más o menos entre 31 y 32% lo que hice es utilizar y aquí simplemente estoy utilizando estimados millos y con la mejora que yo estoy viendo yo diría de que es posible que para el año 2026 el operating margin de este segmento llegue a un 40% ya tomando este 40% de esas 200 billones de ventas ya tendríamos un operating margin el 40% de esos serían 80.29 billones de dólares en el caso de advertising como la compañía no pues en verdad no dan un porcentaje del operating margin pero todo lo que yo he escuchado es que el operating margin los márgenes de ese segmento son muy altos y fui y en el reporte de Google el reporte anual del 2021 busqué la información que ellos tienen del segmento de advertising toda la publicidad todas las ventas de publicidad encontré 237 billones de dólares con un operating income de 91.86 así es que el operating margin de Google es 0. perdón 38.67% y es el número que voy a utilizar en el caso del advertising utilicé aquí 38% le quité un poquito la mitad de un porcentaje pues para ser un poco más conservadores entonces ya con esto utilizando aquí el número que tengo 68 si lo multiplico por el 38% de margen ya me daría un operating margin que se esperaría del segmento de publicidad de 25.93 ya estos números los vamos a utilizar para obtener un valor estimado de lo que debería de tener Amazon para aquí en el año 2026 en este caso vamos a utilizar dos escenarios un escenario más conservador y otro un poquito más agresivo tomando en cuenta el de AWS que sería el income operativo de 80.29 billones de dólares ya si utilizamos un múltiple de operating income de 20 que más o menos ya en net income vendría siendo como un 24 25 no se me hace un número nada loco especialmente teniendo en cuenta de que si estos números al final se terminan dando todavía va a tener un crecimiento del 18 19 20% y ya nos daría un valor de este segmento de 1 bueno esto sería un trillón 1.6 trillones ya en lo que sería advertising creo que Google más o menos anda cotizando como a 18 veces nos vamos a ir con un 16 en advertising de los 25 billones de dólares que se estiman ya si lo multiplicamos por 16 ya nos daría un valor estimado de 414 billones de dólares ya en este otro ya siendo un poquito más agresivo vamos a subir un poquito a esos múltiples en el caso de AWS lo subiríamos a un 25 que ya en P ratio real sería como un 30 quizás que a lo mejor me pueden decir que sea un poco alto pero yo no creo que sea alto especialmente teniendo un negocio tan estable todavía creciendo a esos porcentajes y que de alguna manera es como un tipo de utilidad no hay manera de que los negocios vayan a dejar de utilizar estos servicios y vayan a regresar a lo que hacían antes simplemente no creo que vaya a pasar pero ya multiplicando estos 80 billones por el múltiple de 25 de operating income ya tendríamos un valor de ese segmento que serían 2 trillones de dólares ya en el de advertising lo podemos subir un poquito a 21 pero digamos lo voy a cambiar un poquito para ser un poco más conservador vamos a dejarlo en 19 ya nos daría un valor objetivo un valor que debería de tener el segmento de advertising de 492 billones de dólares que todavía es un montón y aquí todavía nos falta el resto del valor que tiene el segmento de e-commerce del resto de las ventas por internet y nos vamos a ir conservador otra vez yo con estos números yo no quiero hacerlo súper agresivo quiero tener espacio que si se llega a dar el caso de que estos porcentajes que estoy estimando no salen así quiero tener espacio para que esta evaluación si la tengo que bajar todavía me va a dar un retorno que debería de ser muy bueno entonces a e-commerce en el primer escenario más conservador le estoy dando únicamente 250 billones de dólares de valor y esto sería el valor que yo esperaría en el año 2026 se me hace bien bajo el número aquí le pueden poner fácilmente otros 50 o en este otro caso le puse 100 más que ya nos llegaría a 350 billones de dólares el valor todavía no creo que sea nada loco aquí fácilmente lo pueden subir a 400 450 billones de dólares y ya en el primer caso ya sumando los tres el valor objetivo que tendríamos para AWS para el segmento de advertising y el resto de e-commerce ya tendríamos 2.27 trillones de dólares vamos a ver dónde está Amazon en este momento 2.151 dólares el precio de la acción y el market cap tenemos actualmente 1.09 trillones de dólares en el primer escenario nosotros tenemos aquí un valor estimado de 2.27 trillones de dólares así es que pudiera ser un retorno de casi 130% en los siguientes cuatro años lo dividimos entre cuatro no está nada mal como un 30% más de 30% ya en el otro escenario un poquito más agresivo tendríamos 2.84 trillones de dólares que ya sería ya es un porcentaje mucho más alto y aquí pues no sé qué tal si los números llegaran a salir todavía mejores y esos múltiples pudieran mejorar un poquito aquí pudiéramos jugar con los números qué sé yo darle a este un 30 a este le ponemos un 22 uy ya la cosa mejora bastante déjenme saber ustedes ahí abajo en los comentarios qué piensan si estos números son muy agresivos o si piensan de que son conservadores yo pienso que sí son bastante conservadores algo que también no hemos mencionado es que Amazon ya comenzó el Financial Engineering ya comenzó a recomprar sus acciones lo está haciendo muy poco creo que lo último que dijeron fueron 10 billones de dólares que es menos del 1% de las acciones pero a medida que pues el negocio especialmente AWS que es la máquina que le da las ganancias a la compañía siga creciendo y generando más operating income ellos van a regresar ahí y comprar muchas más acciones de lo que están haciendo en este momento el año 2020 y el año 2021 fueron años de meterle mucho dinero a lo que eran las ventas por internet crear más infraestructura y lo hicieron mucho metieron más dinero de lo que tenían que haberlo hecho pero ya aquí en el 2022 2023 24 26 yo pienso que ya que esas ventas por internet no estén requiriendo tanta inversión la compañía va a recomprar sus acciones y eso nos va a ayudar a que hay menos acciones la evaluación va a mejorar todavía más y no hemos mencionado lo de las split el split de las acciones aunque eso me parece es un evento que en verdad no afecta en sí la evaluación pero quien sabe a lo mejor sea lo que se necesite para que las acciones puedan salir del hoyo de donde están actualmente déjenme saber ustedes que piensan y bueno amigos es todo por este video cuídense mucho les agradezco mucho por quedarse a ver el video en su totalidad cuídense mucho y nos vemos aquí en el próximo video adiós